Yo creo que ya lo vamos terminando ¿Hasta cuándo da esta bicha? Mucho oscuro y velonés Con el rejo y la totum a la vieja Ahora es que gracias a Dios debimos darle gracias al presidente Chávez que nos infectó pero después que nos infectó nosotros volvimos a cerrar el ojo nos acompañamos cerrados Ahí voy mi querido Llano que muy de madrugada sale el sol y yo recogiendo hamacas para iniciar mi labor naturaleza pura con bellos versos y tonadas cantos de faena que sosiegan la labor del día Copla y Nóptica Acompañante fiel Alegría del trabajo Yucca 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 Tranquilo y medio yucca A la viejita yucca Y así la llevo Me quedo en la rabia en raza Y a mi suegra se la dejo Cantos de faena Encuentro fraternal con los sentimientos Cantos de faena Cantos de faena Viene saliendo el sol por la costa y la sabana Anoche me morrió un perro esta mañana una baba Pero me esperan mis vacas que me van a dar leche fresca y clara El llanero en la soledad, en la grandeza de la naturaleza, se acompaña a sí mismo mientras ordeña el ganado Encuentro fraternal con la piedra Encuentro fraternal Encuentro fraternal Encuentro fraternal Yucca El que van a dar les been Encuentro fraternal Quienes lupen Encuentro fraternal Oficial fraternal La bebé es la mañana, por eso cuando me paro, con los días de madrugada la llamo con tu bebé, para poder ordeñarte. Agila, agila, no guillo por los toditos punteros, que amamos el ganado para este otro potrero, la vaca y llegamos así. Humilde a pie, soberbio a caballo. Y se le canta el ganado para que se ponga alerta, siempre el llanero le canta de una manera contenta, y le canta, y canta el llano, unas melodías como esta. Agila, 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 agila. Cantos de arreo. Gritos de largas notas. Vamosos a diarles corrals para embarcar los lileros. Que te llevan pa' caracas pa' cambiar los papieros. ¡Ahhh!